¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor, motor, DTC, generalmente se puede aplicar a todos los motores diesel OBDI equipados pero aparece con mayor frecuencia en ciertos camiones Chevy, Dodge, Ford y GMC, aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz, El sistema de control de flujo de aire de admisión diesel de IAF-CSE generalmente está atornillado al colector de admisión en la corriente de aire de admisión, el sistema de IAF-CSE controla la cantidad de flujo de aire entrante variando una señal a un motor operado por el módulo de control del tren motriz PCM, el motor abre y cierra una placa del acelerador que regula el flujo de aire, El PCM sabe cuánto aire limpio y filtrado ingresa al motor en función del sensor de posición del flujo de aire de admisión diesel también conocido como sensor MAF Cuando se activa el sistema de control de flujo de aire, el PCM debe notar un cambio en el flujo de aire, de lo contrario puede haber algo mal con el sistema de IAF-CSE o puede haber algo mal con el sensor MAF Estos códigos establecen si esta entrada no coincide con las condiciones normales de funcionamiento del motor almacenadas en la memoria del PCM, incluso por un segundo como demuestran estos códigos de diagnóstico de problemas También observa la señal de voltaje del DIAF-CSE para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida El código P02-CSE sistema de control de flujo de aire de admisión diesel Se detectó un alto flujo de aire cuando se detecta una condición de alto flujo de aire en el sistema de control de flujo de aire de admisión diesel Podría haberse configurado debido a problemas mecánicos Daños físicos en el sistema de control en sí, causando una falla eléctrica o eléctricos Circuito del motor de IAF-CSE No se pueden pasar por alto en la etapa de resolución de problemas Especialmente cuando se trata de un problema intermitente Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante El tipo de motor, control de IAF-CSE y los colores de los cables ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad en todos los casos no será grave Si la causa son los problemas mecánicos La falla típica es la baja velocidad de ralentí Si se trata de una falla eléctrica, el PCM puede compensarlos adecuadamente ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02-CSE pueden incluir Luz indicadora de mal funcionamiento encendida Posible baja velocidad de ralentí Solamente símbolo de control electrónico del acelerador parpadeante Sin regeneración del filtro de partículas diésel para quemar La acumulación de hollín No quemará el hollín del catalizador de PF Eventual pérdida de potencia se queja ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P02-CSE pueden incluir Abrir en el circuito de señal al motor Control de IAF-CSE posible Cortocircuito a tensión en el circuito de señal al motor Control de IAF-CSE posible Cortocircuito a masa en el circuito de señal al motor Control de IAF-CSE posible Motor Control de IAF-CSE fallido Probable PCM fallido Poco probable ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P02-CSE? Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico Luego, ubique el sistema de control Motor de IAF-CSE en su vehículo Este motor Control generalmente está atornillado al colector de admisión en la corriente de aire de admisión Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales Las partes metálicas Dentro del conector Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto Si se estableció un código mecánico, use un limpiador de admisión y un trapo limpio para limpiar los depósitos de carbón detrás de la placa del acelerador del sistema de control del motor Rocíe el limpiador sobre el trapo y limpie los depósitos con el trapo Nunca rocíe estos depósitos en el motor, ya que pueden causar un mal funcionamiento, fallas y con suficiente limpiador de admisión Daños en el convertidor catalítico y posiblemente daños en el motor Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P02EC regresa Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema Si el código P02EC regresa tendremos que probar el DIAFCS y sus circuitos asociados con la llave apagada Desconecte el conector eléctrico en el motor Control DIAFCS Conecte un cable negro del voltímetro digital al terminal de tierra en el conector del mazo de cables del motor Control DIAFCS Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal del motor en el conector del mazo de cables del sensor DIAFCS Gire la llave en el motor apagado Verifique las especificaciones del fabricante El voltímetro debe leer 12 voltios de lo contrario, repare el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM Verifique las especificaciones del fabricante para conocer los procedimientos de prueba completos en su vehículo específico si no está seguro Si la prueba anterior pasó y continúa obteniendo un P02EC, esto probablemente indicaría un motor, control DIAFCS fallido Aunque un PCM fallido no podría descartarse hasta que el motor, control DIAFCS haya sido reemplazado Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado Los PCM deben programarse o calibrarse para que el vehículo se instale correctamente NEPO Gracias por ver el video.